¿Tú sabrías decirme qué son los dragones en la caballería española? Bueno, en la española y en medio Europa. Bueno, pues si quieres saber qué son los dragones, escucha este vídeo que te lo voy a contar. Soy Vicente Todemon Parler, espadró y amante de la historia. ¿Y qué son los dragones? Bueno, los dragones en el siglo XVIII decían que los regimientos de los dragones eran caballería que luchaba a pie con la infantería o infantería que se desplazaba a caballo con la caballería. Total. Y en aquella época no sabíamos muy claro qué eran los dragones, si eran caballería o la infantería. Bueno, lo que sí que sabemos claramente es que eran unos regimientos muy eficaces. ¿Y qué armamento llevaban? Mirad, este es un sable de dragones de mediados del siglo XVIII. Pero además de ser de dragones, es además el sable más antiguo que yo he encontrado español. El más antiguo que he visto nunca. ¿Os sirven de dragones más antiguos? Pues puede ser, yo no los he visto. Y he visto muchas colecciones, os los puedo asegurar. Mirad, mirad, mirad cómo viene aquí, viene marcado el sable, la calzoleta preciosa. Es un sable muy bonito. Curvo. Y os hago un batiz en el duro de curvo porque es lo raro que sea curvo. Pero en los reglamentos que se llevan al rey de Carlos III, se ven perfectamente. ¿Sabéis qué? A Carlos Carlos Reyes se le llevaban, bueno, pues dibujos, cómo iban ahí vestidos los regimientos. Bueno, pues uno de ellos se ve perfectamente a los dragones vestidos de uniformados con un sable curvo, como este. Este es de oficial. Una joya. Pero también tenemos el de tropa. Pues sí, aquí tengo de todo. Mirad, este es de tropa. Es más sencillo, más grande, hoja más ancha, más pesado, como corresponde a la tropa. Estos son dos joyas de dragones. Pero bueno, como os he dicho, los dragones, que no sabían muy bien si era caballería, infantería. Es que además aparecieron, desaparecieron. Era muy complicado. De hecho, fíjate. Esto es una espada de dragones del mismo siglo, del siglo XVIII. ¿Veis la espada de dragones? Esta es recta. La espada de montar, recta. Y es también del siglo XVIII, como aquí es que he visto antes curvas. Esta es de tropa. Y ahora vas a ver otra joya. Espada de dragones para oficial. Bonita, ¿eh? Bonita, bonita, bonita. En la hoja, pone que es para dragones. Lo pone. Es una joya. Bueno, pues yo creo que con esto, ya habéis visto, el armamento de dragones del siglo XVIII. Ya sabéis que son los dragones. Bueno, o no, sabemos. Porque claro, nos hemos quedado con la duda. ¿Es caballería o es infantería que se vuelva a caballo? Lo que vosotros queráis. Lo que sí que es cierto que hay regimientos estupendos. Y que es cierto que hay un armamento muy singular y muy bonito. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, dadle al like. Y si queréis consultarme alguna cosa, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.